de la cárcel 15 de Aswa. A propósito, el presidente Abinader afirma que las estructuras criminales del país serán enfrentadas como nunca antes. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en esta primera emisión de Noticias S&N. Es un placer acompañarles este 2 de noviembre, inicio de la semana laboral. Bienvenida, Yamela, hacías muchísima falta. Muchísimas gracias, Jessica, y gracias a ustedes por sintonizar esta primera emisión aquí en el país, por supuesto en el exterior a través de Televisión Dominicana y en nuestras diferentes plataformas digitales como Facebook y YouTube Live. Vamos a iniciar las informaciones con un hecho sin precedentes para el Sistema Educativo Nacional. El gobierno dejó iniciado este lunes el año escolar con la modalidad de educación a distancia debido a la pandemia, con clases a través de la radio, televisión e internet. Rocío Quirós nos amplía en directo desde el Palacio Nacional. Buenas tardes, Rocío. Gracias, muy buenas tardes. Al dejar iniciado el atípico año escolar en medio de la incertidumbre por la falta de recursos tecnológicos e incluso de energía eléctrica, el ministro de Educación Roberto Pulcar garantizó que ningún estudiante se quedará sin recibir la docencia, tras reiterar que han desarrollado estrategias para que la educación a distancia sea un éxito. Aunque esperar el paso de la pandemia para nosotros podía ser menos riesgoso, más seguro, menos económico y también menos difícil, podíamos nosotros cometer el error de sentarnos en una mecedora a esperar que quisiera irse el COVID, provocando una terrible tragedia estratégica, psicológica, para todos los estudiantes de la República Dominicana que por década la íbamos a recordar. Que dijimos, el 24 de agosto se cumple al pie de la letra. No hemos dejado un solo segundo para garantizar que paulatinamente vayamos llegando a cada uno de sus estudiantes, garantizándoles internet en sus casas y un dispositivo tecnológico en sus manos. Por primera vez, el acto de apertura para el inicio de las clases no se realizó en un plantel escolar como es costumbre, sino en la Plaza de la Bandera con la participación del presidente Luis Abinadera. En el acto, el ministro Fulcar garantizó que a partir de esta semana los estudiantes recibirán las tracciones alimenticias correspondientes al almuerzo escolar. El centro educativo será el punto de contacto para entrega de los alimentos a su familia. El producto que comenzamos a entregar esta misma semana les aportará a nuestros estudiantes el 75% de la necesidad alimentaria según la tabla de la FAO. El funcionario aseguró además que iniciaron un proceso de licitación para mejorar los planteles escolares que se encuentren deteriorados para cuando los estudiantes y el país estén listos para retornar a las aulas. Es la información que tengo retorno con ustedes. Rocío, gracias. Con gran incertidumbre por falta de equipos tecnológicos y energía eléctrica en algunos sectores y con dificultades para el acceso a internet, arrancó este lunes el año escolar 2020-2021, para el cual fueron convocados más de 2 millones de alumnos que estudiarán bajo la modalidad de clases a distancia por la pandemia. Jessica Soriano está en directo desde la escuela Rafaela Santa Miela, en el kilómetro 12 de Jaina. Adelante, Jessica. Gracias, buenas tardes. A diferencia de años anteriores, el nuevo año escolar comenzó este lunes ya no desde las aulas, sino que cada estudiante se mantiene en sus casas recibiendo las clases. Siempre se dice que la educación comienza por casa, ciertamente, y este año que es un año atípico, pues no toca a nosotros como padres poner un poco más de esfuerzo. Aunque en el caso de la escuela Rafaela Santa Ella, algunos maestros hoy no lograron interactuar con los estudiantes por falta de conectividad, otros lo hicieron a través de WhatsApp. No tenemos conectividad. Aquí en el centro nosotros no hemos hecho ningún enlace con nuestros niños. El enlace lo hicimos anoche en nuestras casas, que sí tenemos conectividad. Para comenzar la docencia de este lunes, los padres recibieron cuadernillos indicados en cada grado y los estudiantes complementaron el contenido con las transmisiones por radio y televisión. A 289 padres le pudimos entregar un kit que contiene dos cuadernos, un lápiz, una caja de lápiz de colores. Pero los obstáculos no se hicieron esperar y la falta de equipos tecnológicos, el acceso a Internet y el tema de la energía eléctrica son solo parte de las piedras en el camino que, dicen algunos padres, enfrentan en este nuevo año escolar virtual. No trabajo, no tengo los recursos necesarios para estar poniendo Internet a cada rato. Fue un paquetico que yo puse ahora porque mi hermano me dio 100 pesos para que lo ponga, para poder recibir la clase. Las clases serán transmitidas por más de 150 emisoras y 100 canales nacionales y empresas de cable. Padres de estudiantes dicen esperar que los 50 mil millones de pesos que destinará el gobierno para garantizar la educación a los niños en medio de la pandemia, den resultados positivos y que los problemas que han comenzado a enfrentar desde ya sean resueltos. Es la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes. Jessica, gracias. En Santiago, las autoridades educativas encabezaron el acto de inicio del año escolar virtual 2020-2021. La directora regional de educación informó que durante el inicio los padres de los alumnos recibirán la orientación de cómo ayudar a sus hijos durante este proceso. Estamos listos en este año escolar. Los cuadernillos están todos entregados. Mañana vamos a iniciar entregando los kits de utilería. Estamos con buenas vibras. Comenzamos con mucha fuerza y con mucha energía porque para los maestros, para los maestros no hay obstáculo. Santiago cuenta con 920 centros educativos, de los cuales 575 son públicos y 333 del área privada. En tanto, en la provincia de Duarte y su municipio, Cabecera, San Francisco de Macorís, en un breve acto realizado en el Centro Educativo Ercilia Pepín, dieron inicio al nuevo año escolar en medio de retos y desafíos, como lo definen las autoridades de educación por la situación de la pandemia. Mientras, según nos cuenta nuestra corresponsal, Joanny Paulino, la Sociedad de Padres en esa demarcación se quejó debido a que muchos niños no recibieron los cuadernillos del Miner. En tanto, el acto de inicio del año escolar en Dajabón se realizó bajo el protocolo de distanciamiento donde asistieron las autoridades de los distintos distritos escolares de la provincia de Dajabón. En una ceremonia en la Escuela Fe y Alegría del sector Benito Munción, las autoridades del Ministerio de Educación motivaron a todos los estudiantes que se encuentran en sus hogares a que apliquen el buen deseo de aprender. En la región sur, específicamente en San Juan, con diversos actos, se dio inicio a los labores docentes dentro del año escolar 2020-2021. Los docentes aprovecharon para expresar su preocupación por la falta de conectividad y energía eléctrica en las diferentes zonas. Peter Pablo Mateo nos amplía desde el Granero del Sur. Adelante, Peter. Gracias. Buenas tardes. El primero de estos se llevó a cabo en la Escuela Higüerito encabezada por el director regional Salvador Ramón Moreta. Más tarde, en la Catedral San Juan Bautista, se llevó a cabo una misa donde Monseñor Grullón Estrella llamó a los padres a sumarse a la formación de sus hijos con el nuevo modelo de educación virtual. Y a los papás, ¿qué hace eso? ¿Por qué? Porque ellos vienen también, que ellos merecen, que ellos merecen nada. Y resulta que el papá se llevó a un lado de la hermosa. A que el proceso de educación virtual a distancia, con el subprograma Aprendamos en Casa, va a ser puesto en práctica en esta regional educación, aunque dejemos el pellejo en la calle. Estoy apostando a los docentes, estoy apoyando a los técnicos, estoy apostando a los padres y estoy apostando a los estudiantes. Dijo que todo progenitor debe asumir la responsabilidad de sus hijos, pero igual llamó a los maestros a prepararse para que puedan cumplir con la meta. Estamos unando esfuerzo para que el año escolar no se vea un fracaso y yo apuesto a los maestros. Pero las demandas del magisterio son insoslayables, son innegociables. En los centros educativos, los docentes expresaron sus preocupaciones por la nueva modalidad de educación virtual. De mi parte es todo, ahora regreso con ustedes al Centro de Noticias. En la romana, sin conectividad de internet, en las aulas y sin equipos, escuelas y liceos iniciaron este lunes la docencia. Según nuestro corresponsal Ángel Esteban Paulino, maestros utilizaron su teléfono móvil para tratar de conectar a estudiantes a través del Zoom, mientras otros enviaron mensajes por WhatsApp. Pregunta en Twitter en el día de hoy, ¿cómo observó usted el arranque del proceso de inducción previo al inicio de las clases virtuales en las escuelas públicas? Queremos saber su opinión al respecto. No olvide utilizar el hashtag OpinaSIN y más adelante estaremos presentando sus comentarios. Nos trasladamos ahora a Asua, donde al menos seis reos resultaron heridos durante una intervención en la cárcel del 15 de Asua. Tenemos a Héctor Abreu en directo desde el Hospital Taiwán, donde se encuentran los internos. Buenas tardes, Héctor. Gracias, muy buenas tardes. Como ustedes han adelantado durante la intervención, la mañana de hoy aquí en la cárcel del kilómetro 15, en Asua, fueron trasladados 15 reclusos que fueron identificados por cometer delito dentro de la prisión. Además, las autoridades incautaron armas y droga. Esta información fue confirmada por el presidente de la República la mañana de hoy, Luis Abinader. Se han sido trasladadas toda la coordinación criminal que desde esa cárcel del 15 de Asua se realizaba para organizar crímenes en toda la República Dominicana como eran los informes de inteligencia que nosotros teníamos. Todas las estructuras criminales en la República Dominicana que se preparen, que nosotros las vamos a enfrentar y que el gobierno las va a enfrentar como nunca antes. En tanto que seis reclusos resultaron heridos durante la intervención. Sacar control, los presos se pusieron a tirarle vaina y pagamos los que no estaban en eso, los inocentes. No, con el mefuego no. Calderazo y disparate, era lo que estaban tirando. Permiso, permiso, permiso. De tantos problemas, esa cárcel es tranquila, esa cárcel es 15. Sí, es tranquila, sáquese tranquila. Y queremos tranquilidad en esa cárcel. Los heridos fueron trasladados a la emergencia del Hospital Regional de Ayuán en esta ciudad donde están recibiendo atenciones médicas. Sí, ya recibieron toda la atención médica, fueron revisados y los cuales procedieron a hacerle radiografía para comprobar y ver el estado de los pacientes. Pero están estables, con algunas laceraciones tipo perdigones en las piernas únicamente. Durante esta intervención en esta cárcel del kilómetro 15, las autoridades policiales y del ejército montaron un retén donde no le permitieron la entrada ni a civiles ni a miembros de la prensa. Esta es toda la información que tengo desde Aso de Compostela. Ahora yo regreso con ustedes al Centro de Noticias. Héctor, gracias. Cambiamos de tema. Fue fijada para el 27 de noviembre la audiencia en la que se conocerán las objeciones de los polémicos archivos definitivos de siete implicados inicialmente vinculados al caso Odebrecht. La fecha fue fijada por la jueza del primer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, Keila Pérez Santana. Y pese a que el Ministerio Público ha denunciado irregularidades en el proceso de archivos definitivos, dicha objeción fue presentada por miembros de la Fundación Alianza Ciudadana. Fueron apresados los principales ejecutivos de la empresa COPEGAS luego de que en el proceso de investigación las autoridades determinaron serias irregularidades, además de la explosión que sucedió en sus instalaciones de Licea del Medio que ha dejado 11 muertos y dos heridos. Los detalles fueron ofrecidos por el Procurador Fiscal de Santiago. Resulta ser que el IDECO tendrá que darle al país, el IDECO, holgase bien el IDECO al país, el por qué una empresa lucrativa está disfrazada de cooperativa. Una empresa que manejaba cientos de millones de pesos, incluso ellos informaron ellos a su antojo que en el último año fiscal se ganaron 53 millones. Según el funcionario judicial, en las próximas horas a los apresados, el Ministerio Público solicitará prisión preventiva como medida de coerción.